Ey, Maxi Music, jaja Jejeje, es un controla, ¿todo foco? Cae la noche y llame, llama diciendo que se puso pa' mí Y cae la noche y sabe que yo soy el único que la hace sentir Ella tiene un flow a lo Aida Cortés Una mamacita de la cabeza a los pies Muchos la desean, más no la pueden tener Porque soy yo el único que la complace Ella tiene un flow a lo Aida Cortés Una mamacita de la cabeza a los pies Muchos la desean, más no la pueden tener Porque soy yo el único que la complace Ella baila, fuma, bebé Cuando está calientita ya llama a su nene Porque sabe cómo es, cómo es Un bareto pa' de poli pa'l model, pa'l model Estamos claros que no quiere relaciones En algo serio no se quiere ya meter Sin pensarlo no me pone condiciones Porque es conmigo que solo se quiere ver Tiene la combi perfecta Una mente intelectual y a la vez perversa Solo me gusta si me besa Dejando el VH para terminar conmigo en la pieza Ella tiene un flow a lo Aida Cortés Una mamacita de la cabeza a los pies Muchos la desean, más no la pueden tener Porque soy yo el único que la complace Ella tiene un flow a lo Aida Cortés Una mamacita de la cabeza a los pies Muchos la desean, más no la pueden tener Porque soy yo el único que la complace Con su mirada y con su cuerpo Tiene un flow violento que me desconcentró Y que me hace enloquecer, enloquecer Me imagino yo tocándote Con su mirada y con su cuerpo Tiene un flow violento que me desconcentró Y que me hace enloquecer, enloquecer Me imagino yo tocándote tu piel La mezcla Y se van a arriesmar Con el ni solmar Ey, tico Más simión Sí, sí, sí Black Siri Black Siri Black Siri Dímelo, barbas Dímelo Uh Bueno, bueno Ese tema Lo hicimos fue para las babies Que les encanta bailar en la cama Que les den toquen Pero que no las toquen Dímelo, Nison Dímelo, Nison Estamos listos Maxi Music Estamos listos Maxi Music Yo sé que tú quieres conmigo Nena, vente y no lo niegues Vente que yo te doy castigo Nena, todos los week-ends Mami, tú me subes la presión Vente pa' bajarnos la atención Nena, vente y vente y roba lo week-ends No, 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 no ¡Gracias!